¡Hey viajeros! Hoy os traigo como veis un vídeo muy random, el vídeo más random del canal que existe hasta el momento y es que os voy a enseñar mis recuerdos físicos, mis souvenirs favoritos de todos los viajes que he hecho no están todos los viajes representados en souvenirs, pero bueno, son los que más me gustan así que allá vamos el primero que os voy a enseñar es el que más cerca tengo y es que lo tengo puesto y es este collar de aquí que es dorado con unas perlitas y una moneda y me lo compré en Lisboa por cierto, hay un blog de Lisboa Low Cost 24 horas que os lo dejo por la tarjeta de aquí para que luego os lo veáis los siguientes souvenirs que os voy a enseñar están justo detrás de vosotros y es que tengo una pared repleta de fotos y de recuerdos de los distintos viajes, es mi pared viajera por un lado tengo tres plaquitas haciendo ahí una esquina muy chula tengo la del alce de Canadá que es de chapa y que mola muchísimo más que las otras es un viaje que hice con mi familia y que me encantó yo creo que es el mejor viaje que hemos hecho juntos y fuimos en una caravana por Canadá y luego las otras dos son de un viaje que he hecho hace poco que es el mejor viaje que he hecho de mi vida muy cerca de las plaquitas tengo a este coalita que es súper adorable y que es como una pinza y me encanta tenerle ahí colgado luego tengo fotitos, entradas de diferentes sitios que hemos visitado en los viajes por aquí tengo dos plaquitas que me compré en mi último viaje a Berlín que también hay vlogs en el canal, también tengo colgado por aquí un calendario de China que es el primer viaje que hice a Asia y me impactó muchísimo y por último tengo este banderín súper importante para mí porque te lo dan a la subida del monte Fuji y yo lo subí cuando estuve allí y fue un gran reto, tardé 10 horas entre la subida y la bajada pero la verdad es que mereció la pena porque siento ahora una satisfacción enorme al ver que yo pude hacer eso por otro lado justo aquí encima tengo una estantería con algunas de las figuritas que más me gustan que he recopilado durante todos mis años de viaje yo desde pequeña me encantaba comprarme una figurita que me recordase el lugar donde había estado y tengo muchísimas más, lo que pasa es que he tenido que reducirla para que quedase un poco más simple la estantería por lo tanto tengo las que veis aquí el ciervito sí que es muy especial también porque me lo compré en un templo en Nara que es la ciudad de los ciervos por excelencia en Japón además trae un rollito donde te dice tu fortuna y eso a mí me encanta porque además es buena fortuna con lo cual la tengo que tener cerca para tener suerte el gran souvenir de Tailandia que son las camisetas fresquitas de Tailandia con estampados molones es con un elefante y me encanta el estampado, el rollo es súper fresquita y ya por último os quería enseñar algo que también es muy especial para mí y es esta piedrecita de aquí, no sé exactamente el tipo de piedra que será pero me la regaló mi tía y la verdad es que tiene una historia muy bonita porque mi tía cree mucho en todo esto de las energías, etcétera y tiene piedras por toda su casa y cuando nos fuimos Fran y yo, mi tía es de Argentina sí, y cuando nos fuimos de su casa nos dio una piedra cada uno cada uno tenemos la mitad de esa piedra total con lo cual es algo súper bonito porque ella nos dijo que así teníamos una energía especial entre nosotros, etcétera bueno, pues este ha sido el vídeo más random de la historia espero que os haya gustado por lo menos dejadme en comentarios qué os gustaría ver en el canal porque eso es muy importante para mí saber qué os gustaría ver a vosotros para poder complaceros lo máximo posible aunque tengo algunas ideas pero poco tiempo para llevarlas a cabo por aquí os dejo más vídeos para que podáis cotillar un poquito más el canal y un botón de suscripción y me ayudaríais un montón si os suscribís así que nada, nos vemos el próximo domingo con más vídeos besos viajeros mua 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 Gracias.